Los misterios del universo. Nosotros somos Marina, Iman, Jairo y Vito. Hemos enamorado tres productos. El primer producto es una gaceta espacial. El segundo producto es una matrita. Y el tercer producto es una obra de teatro. Nuestra primera tarea es una gaceta espacial, la cual contiene un poema y alguna actividad en inglés. Ahora voy a recitar el poema, así que atención, por favor. En un bonito atardecer, el sol se va a esconder, pues la luna va a florecer. Sus rayos se cruzaron, el sol la contempló. Este muy nervioso, demasiado calentó. La luna muy asustada enseguida ascendió, y el sol cabeza baja desapareció. Jamás volvería a mostrar su corazón. ¿Qué es NASA? NASA es la agencia de los Estados Unidos, el gobierno responsable del programa de espacio espacial, también como la investigación de aeronáutica y de aeronáutica. La segunda actividad de la primera tarea trata de describir el sistema solar, o mejor dicho, sus planetas. Nosotros vamos a describir Júpiter. Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Forma parte de los llamados exteriores o gaseosos. ¿Sabíais que las nubes de colores de Júpiter están formadas por enormes tormentas? ¿Y sabíais que Júpiter es el planeta más antiguo del sistema solar, incluso más antiguo que el Sol? La Vía Láctea. ¿Cuántos millones de planetas hay en la Vía Láctea? En la Vía Láctea hay aproximadamente un millón de planetas, o incluso más Tauraví. Continuemos. Los cometas. ¿De dónde provienen los cometas? Los cometas provienen principalmente de dos lugares. Como bien ha dicho mi compañero, provienen de dos lugares. La nube de Oro y el cinturón de Júpiter. Continuamos con la talla 2. Maquetamos el espacio. Hemos hecho una maqueta móvil. Y ahora os vamos a decir los materiales que hemos usado. Hemos usado bolas de corcho, varillas de metal, una peana de madera y pinceles y pinturas como podéis ver. Y ahora mis compañeros van a explicar la elaboración. En primer lugar, pintamos los planetas, el Sol y la peana. Luego colocamos la varilla central y le metimos los discos que llevaban las varillas los otros planetas. Y luego colocamos el Sol en la varilla central y terminamos la maqueta. ¡Gracias! 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 Vamos a dar paso a los astrónomos y al científico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!